Soy la chara más popular, soy mi ciudad, soy mi ciudad, soy mi ciudad, soy mi ciudad, soy el mar del interior. No me importa dónde sube, porque con su estrés no es una vez. Soy la chara más popular, soy mi ciudad, 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 Si no te importa lo que tu eres, lo que sos siempre lo que trae No te quiero, tu mamá pero, si no tienes que te encontrarás No te quiero, si no te has dado, si no te encontrarás ¡Gracias!